NORA DALMASO Nora Dalmaso fue asesinada el fin de semana del 25-26 de noviembre de 2006. Pero la matamos muchas veces. Pasaron 15 años y recién el caso llega al estrado a presentarse en la justicia como un juicio. Pero no el asesino. El asesino de NORA DALMASO puede andar suelto por la vida porque el caso ya prescribió. El viudo llega como imputado, pero como instigador, o sea como alguien que pagó a alguien para matar a su esposa. Pero vamos a lo que se sabía o a lo que confundía y mucho en aquella primavera-verano del 2006-2007, donde todo se revolucionó. Nora vivía con su familia en un barrio semi-privado de Río Cuarto. Un coqueto barrio que no tenía guardia con control de ingreso y salida, pero sí tenía un perímetro. En ese barrio semi-abierto, ahí fue asesinada en su casa. Por eso el lunes se conoció como el crimen del country. Vivía con su familia, con su marido, con su hijo y con su hija. Pero ese fin de semana, NORA estaba sola. El hijo estaba estudiando en Córdoba su carrera universitaria en la Católica. La hija estaba de intercambio en Nueva York. Y el marido estaba jugando un torneo de golf en Punta del Este. Ese sábado, el 25 de noviembre, NORA tuvo un día súper activo. Visitó a la mamá, después fue a una muestra de arte de la cuñada, después se juntó con las amigas a cenar en un bar del centro, donde todo el mundo las pudo ver, porque eran destacadas mujeres de la sociedad de Río Cuarto. Y esa cena siguió la sobremesa en una casa del mismo country. Era una noche con nubarrones, con tormenta, una madrugada pesada de esos primeros calores de la primavera. Al día siguiente, NORA no le atendía el teléfono a su madre, que la llamaba insistentemente. La mujer llama a un vecino que tenía llave para que vaya a ver si todo estaba bien. El hombre la encontró en el dormitorio de la hija, desnuda, con una bata a los pies y el cinturón de la bata de baño apretándole el cuello. Estaba muerta. Ante esa escena, la policía que llegó, lo primero que creyó fue que se trataba de un suicidio. Algo impensado, pero fue lo que se sostuvo. Y eso logra explicar todas las torpezas de la primera investigación, de la escena del crimen. Todo fue embarrado, ensuciado. Más de 20 personas pasaron por el lugar, toquetearon el cuerpo, los elementos. Hasta el cura tapó a NORA con una sábana por pudor. La primera en darse cuenta de que esto no era un suicidio es la secretaria del fiscal. Cuando llega, lo llama al fiscal y le dice que estaban ante un homicidio. Probablemente también ante una violación. Directamente todo se convulsionó. A los tres días, los hoteles de Río Cuarto empezaban a llenarse de cronistas enviados desde Buenos Aires para cubrir el caso más resonante de los últimos años. Esta imagen estaba en todos los noticieros, en todos los diarios, en las incipientes páginas web de los medios nacionales. Porque el condimento, todo lo que tenía el caso NORA, era increíblemente atractivo para esa sociedad de aquel entonces. Una mujer de clase alta, radiante, espléndida, reconocida, además con un montón de rumores sobre su vida sexual. Y encima aparece muerta el fin de semana que su marido estaba jugando al golf en un torneo en Punta del Este. Todo ese cóctel de culebrón tenía un guión desde la propia investigación. El fiscal Javier Di Santo fue el primero y el que más tiempo tuvo la investigación. Todos los días tenía una guardia montada en los tribunales de Río Cuarto, donde él atendía a la prensa y daba conferencias con datos de la investigación. Pero sobre todo, dicen algunos periodistas que recorrieron el caso, Di Santo iba tirando datos off the record que iban armando la novela que atraía a todo el mundo. Todo se dijo de NORA. Nosotros creemos que en este momento tenemos todo el esfuerzo puesto en un caos investigativo que creemos sumamente importante. Todo se dijo de NORA Dalmaso, que le gustaba el sexo violento, que tenía muchos amantes, que engañaba al marido, que todo el mundo lo sabía, menos el marido, que era el único que no lo sabía en Río Cuarto. Y así iba subiendo la escalada de rumores que alguien le dictaba a los periodistas para que lo publiquen en esos momentos, en un caso súper atractivo para la sociedad. Si yo creo, si ha hecho algo mal, dije, no es que se haya equivocado, si ha hecho algo mal, yo creo que Dios la va a perdonar. Nosotros la hemos perdonado. ¿Usted cree que hizo algo mal? ¿Usted cree que hizo algo mal esa? No sé, queda en su memoria y quedará en sus recuerdos. Es imposible preguntarle a una persona muerta si se ha equivocado. Fue tal la ebullición y la presión que esa olla en algún momento explotó. A los 30 días de muerta NORA Dalmaso, el viudo aparece por las cámaras de televisión diciendo una frase que hoy sería absolutamente condenable. Que él le perdonaba a NORA algún tipo de desliz que haya tenido en los últimos momentos de su vida. Yo totalmente estaba ajeno a todo esto. Nuestro matrimonio era un matrimonio normal, con discusiones como cualquier matrimonio, pero en ningún momento estaba separado. En ningún momento hice seguir a mi mujer y, bueno, era un matrimonio normal. Lo pueden reflejar mis hijos, que a veces estaban con nosotros, ¿no? Antes que sigas sumando indignación, algunos puntos para que puedas entender el contexto en el que estábamos. En 2006, todavía el femicidio no había sido incorporado al Código Penal de la Argentina. Las marchas del Ni Una Menos no existían. Y NORA no era una persona más. Pertenecía a la elite de Río Cuarto, con importantes vínculos al poder político. Algo que también se fue conociendo con el tiempo. Por eso, en las primeras semanas, de lo que más se hablaba en los medios, era de los amantes de NORA Dalmaso. El fiscal, los policías, los comisarios que se entrevistaban, todos hablaban de la vida privada de la mujer. En esa catarata de amantes que se empezaba a barajar, apareció uno con nombre y apellido. Rafael Mañasco, era asesor letrado del Ministerio de Seguridad y parte del círculo íntimo del gobernador de la Sota. Lo vincularon y dijeron que era amante de NORA, pero una coartada y una muestra de ADN logró salvarlo. La muestra de ADN era porque la primera muestra que se toma hablaba de un líquido seminal sin espermatozoides. Con lo cual se creía que el asesino de NORA podía ser un hombre estéril. El hombre, Rafael Mañasco, presentó su análisis a la justicia y con eso zafó. Pero otro dato, su coartada era perfecta. Esa noche había estado reunido con importantes miembros del poder político de Río Cuarto. Estaba demasiado borracho como para tomar el auto, viajar hasta el country, tener relaciones con NORA y además matarla, a una mujer que ni siquiera conocía. Pero no fue el único en presentar una prueba de ADN para demostrar que no había estado con NORA Dalmaso. La escena estaba tan contaminada que hasta el fiscal y sus ayudantes y un montón de personas más tuvieron que hacerse pruebas de ADN para demostrar que habían ensuciado el cuerpo y habían toqueteado la escena del crimen. Todos lo hicieron bajo la estúpida idea de pensar que una mujer se había ahorcado sola en la cama con el cinturón de la bata. La causa mecánica de la muerte fue asfixia y estrangulamiento. El asesino tuvo sexo con ella. La última persona que tuvo sexo con ella fue la que la mató esa noche, esa madrugada del 26 de noviembre de 2006. No forzó la entrada, NORA no se resistió, no hay signos de defensa en su cuerpo, salvo un par de golpes que pueden corresponder a una escena de sexo violento. Ahí el fiscal da el primer giro escandaloso que tiene este caso. Las lesiones internas que tenía NORA hablaban de dos probables hipótesis. O mantuvo relaciones consentidas, pero en una relación fogosa y violenta que le generaron algún tipo de lesiones, o fue violada. El fiscal tomó ese camino. Apoyamos toda investigación policial. Nosotros siempre dijimos que estábamos buscando el asesino de NORA. No nos importa su condición social, no nos importa su edad, sino que en definitiva aparezca el asesino de NORA. Ahí repasando la escena, un dato vuelve a su mente y empieza a preguntar ¿por qué NORA apareció muerta en la cama de su hija? La casa de los Dalmazo, Macarrón, estaba en refacciones. Hacía un mes que había trabajos de albañiles en la zona. Entonces van por ahí. Le preguntan a una empleada si alguien le había llamado la atención, si era capaz de subir los techos. Y la mujer, en una expresión muy clara, dijo sí, había uno que subía los techos para pintar la planta alta como si fuera un mono. Era Gastón Zárate, pero lo conocimos como el perejil, no como el mono. Gastón, la familia Macarrón dice que vos sos el asesino de NORA. ¿Qué pensás de esto? Me dejó sorprendido porque no tengo nada que ver. ¿Vos trabajaste en la casa? Sí, hasta las 3 y media trabajé. Ese día viernes. Si antes el fiscal creía que podía ser un amante del mismo círculo social de la alta sociedad de Río Cuarto, ahora no. Era del otro lado. Era una cuestión de ricos versus pobres. Buscó un albañil pobre, que quizás deseoso y malentonado, buscó violar y matar a su patrona. Otro de los imputados que tiene el caso es justamente el conocido o amigo de Zárate que lo termina inculpando. Es un chico con algún retraso madurativo. Después reconoció y fue comprobado que tres policías lo apretaron para decir que Zárate había violado a NORA Dalmaso. Cuando ese dato se sabe, todo estalla. Yo no lo conozco al chico, pero me da rabia por la injusticia que están cometiendo, que después de tres meses dieron vuelta el caso. Y le dijeron, vení vos, vos sos el culpable. Hacete cargo vos. ¿Para qué? Para que los señores de la alta alcuna queden libres. Cuando vi la manera en que se detenía al señor Zárate, sin que se explicara absolutamente nada a los ciudadanos de que había pruebas o no, o cuáles pruebas, o por qué la investigación daba un giro, o no, de los tantos giros que ha venido dando en estos meses, indudablemente la población, igual que yo, no iba a creer. Yo lo dije. La gente tiene derecho a no creer y yo tampoco. Hay un trabajo exhaustivo y profundo en la investigación. Eso es lo que hay. O sea, los números, las pistas, las hipótesis, las listas de las que hablan, hablan ustedes. Yo no hablo de eso. El que habla es Rafael Sosa. En ese momento era el policía estrella, sin lugar a dudas, el detective con mayúsculas. Había sido parte del equipo y era considerado el cazador del violador serial Marcelo Sagen. Fue a Río Cuarto enviado desde Córdoba como jefe de homicidios. Al poco tiempo se supo que él y sus hombres dormían en hoteles de alta categoría. ¿Quién le pagaba la estadía? El viudo Marcelo Macarrón. Después de hablar de la vida privada en horas, se empezó a hablar del poder político, de los nombres que podían rozar el caso. Aparecieron dos agencias de inteligencia. La SIDE, por un lado, nacional, y el FBI. La SIDE entra a participar con algunas escuchas telefónicas para seguir el movimiento y los funcionarios que podían estar involucrados en la investigación y en el caso. El FBI era necesario por las muestras de ADN. Para todos los peritos forenses que trabajaron en el caso, la misma persona que tuvo sexo con Nora es la que la mató. Bien, había poca muestra genética, pero empieza a avanzar la investigación sobre esos pequeños fragmentos de ADN hasta que se logra encontrar aproximadamente un patrón. Acá viene uno de los datos más curiosos de por qué los macarrón terminan en la mira del fiscal. Como la escena estaba contaminada, todos los hombres que participaron en el lugar ensuciándola, el fiscal, el cura, el vecino, todos los que toquetearon la escena y el cuerpo, debieron presentar sus ADN. Cuando el Ceprocor devuelve esos resultados, les dice que había aparecido algo que llamaba poderosamente la atención y era determinante. Entre todas esas muestras, que eran entre 10 y 20, había un hombre que tenía el mismo patrón genético que el semen encontrado en el cuerpo de Nora. Ese perfil era macarrón. Ante esa pista que revoluciona totalmente el caso, el fiscal va y empieza a buscar entre los macarrón. Primos del viudo, el padre del viudo, estaba en esa noche en Río Cuarto. El hijo estaba en Córdoba y el viudo estaba en Punta del Este. Una vez que peina todos los perfiles, el fiscal va por el hijo y lo imputa. ¿Qué es lo que cree? Que el hijo se fue de Córdoba a Río Cuarto esa noche, violó a la madre y la mató. A esa altura la imputación del hijo era perversa y difícil de soportar por parte de la sociedad. Pero sobre todo tenía un problema para el fiscal. No podía comprobar Di Santo que Facundo Macarrón había viajado esa noche, había manejado en medio de la lluvia y había llegado a Río Cuarto para violar a la mamá y matarla. Había una clave, los peajes había pasado tanto tiempo ya que no tenían registro de quién cruzó la madrugada del 26 de noviembre camino a Río Cuarto. Perdido y desorientado, Di Santo empieza a flaquear, pero ya llevaba 12 años la investigación. Al hijo lo mantuvo imputado durante 5 años. Marcelo Macarrón termina imputado ahora en el caso porque en un momento para salvar al hijo, él queda en medio del ruedo. Lo que dice Macarrón es, el semen encontrado en el cuerpo de Nora es Macarrón y es mío. Yo tuve relaciones con mi mujer antes de irme a Punta del Este. El tema es que habían pasado 3 o 4 días hasta que se ha encontrado el cuerpo con esa muestra. El fiscal quita la imputación del hijo y va por el viudo. Un nuevo fiscal decide investigar si Macarrón pudo dejar Punta del Este para viajar esa noche a Río Cuarto para violar y matar a su esposa y volver de nuevo a Punta del Este. La idea era un poco descabellada. Hacían falta muchos recursos, choferes, un piloto, una pista fantasma y además condiciones climáticas en medio de una tormenta de primavera que permitan un vuelo clandestino en medio de la noche. Imposible de demostrar, el fiscal decide caer esa investigación. Ahora viene la última cara, la última imputación del viudo, Marcelo Macarrón. El último fiscal que tiene el caso toma quizás la imputación más improbable de demostrar en un juicio qué es lo que va a empezar a suceder ahora. Lo imputa, pero no por haberla matado a Nora, porque él estaba jugando un torneo en Punta del Este que encima lo ganó al torneo. Cuando eso no lo puede demostrar va por esto. Este hombre contrató a alguien para matar a su mujer, pero tampoco sabe quién puede haber sido, cómo le pagó, dónde le pagó y qué fue de esas personas. Repasando hoy los últimos 15 años del caso Nora Dalmaso, hay muchas cosas que llaman la atención. Los hechos que sucedieron, la forma que se mostraron, la forma en la que se hablaba, parecen de siglos atrás, pero fueron solamente hace 15 años. Había hasta una remera que decía, no estuve con Nora Dalmaso, yo no estuve con Nora. Chistes, comentarios, un canal de televisión que mostraba la imagen cruda del cuerpo desnudo en la escena del crimen. Y sobre todo, un gran prejuicio y un silencio que siempre acompañó la investigación. El entorno de Nora Dalmaso jamás habló, no hubo una sola marcha. Recién ahora que se empezaron a instituir las marchas del Ni Una Menos, de vez en cuando aparece una pancarta que pide justicia por Nora. Pero en ese momento no. Era la mujer, rica, infiel al marido, que apareció muerta una noche en el country. La mujer, rica, infiel al marido, que apareció muerta una noche en el mundo.